Con información importante para compartir a esta hora es rescatado sano y salvo el bebé de tres meses de edad que fue secuestrado a principios de semana en Ciudad San Cristóbal, en Misco. Junto al menor fue detenido una mujer que en apariencia era quien lo cuidaba. Esta mañana rendirá declaración los cinco trabajadores del Ministerio Público que fueron detenidos en las oficinas centrales de la Fiscalía. A ellos se les indica de brindar información a redes del crimen organizado. Dos de los detenidos están acusados también de lavado de dinero. Además, en otros temas, alcalde electo de Misco, Neto Brán no tiene con quién realizar proceso en transición de la comuna misqueña. Actual alcalde, Otto Pérez, no ha mantenido comunicación con él para empezar el proceso de transición que se acerca. Y justamente seguimos hablando de lo que está sucediendo en este municipio. Y es que alcalde electo de Misco dice que no tiene con quién realizar la transición. La incertidumbre y el peligro aumenta cada día para los vecinos de los condominios San Marino y los arcos de la zona 8 de Misco. Viven con temor en el lugar. Usuarios que se verán afectados por la disposición del INDE de disminuir la cantidad de beneficiarios del subsidio a la energía eléctrica son principalmente los que consumen entre 50 y 100 kilowatts al mes. Más noticias del mundo. Discusión sobre el consumo de marihuana con fines recreativos generó un gran interés en México, un país fuertemente afectado por la violencia que está relacionada con el narcotráfico. ¿Qué sucede en el mundo? Pues vemos allí otra tragedia. Al menos 36 personas mueren en Sudán del Sur tras el desplome de un avión de carga que cae sobre varias viviendas de una zona rural. Parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana y la campaña del mes que está dedicada a las mascotas. Vamos entonces a verla. Buenos días, mi nombre es Fabricio Soto. Yo soy de las personas que hemos sido beneficiadas de AMA. El caso de Cody, nosotros lo recogimos en Vía Lobos, el camino para el Pacífico. Él estaba atropellado, sin ninguna persona que se apagara. Nosotros lo recogimos pensando más en ver qué se podía hacer, porque el perro estaba agonizando en Vía Lobos, lo trasladamos a una veterinaria. Ahí se nos indicó que lo mejor era inyectarlo, sedarlo, pero nosotros acudimos a AMA y gracias a Dios y a AMA, pues aquí está Cody. Una de las situaciones fue un hogar temporal, nosotros nos quedamos con él temporalmente, pero al darnos cuenta de la nobleza de este animal, de la gentileza de este animal, nos quedamos permanentemente con él y básicamente pues llamar a la gente, a que la gente tenga conciencia de que los animales merecen un espacio en cualquier familia y por favor no los atropellen y si los atropellen, por favor levántenlos, apiédense de ellos y ayúdenlos. Para más información, contacta a la asociación Amigos de los Animales a este teléfono y dirección de correo. Gracias por apoyar. Bueno, la gente que nos está acompañando por supuesto con esta campaña y damos vuelta a página para tener más noticias. Ya es el último recorrido por Guatemala con más información del clima. Adelante, Lorraine. La información del clima. Así es compañeros, tenemos más información. Con esto concluimos las noticias con respecto al clima. Vamos a colocar en pantalla las temperaturas para todo el territorio nacional. Alta Verapaz 2415, Baja Verapaz 2715, Chiquimula mínimas de 18, IPT. Vemos temperaturas máximas de 32 y mínimas de 22. Seguimos con el progreso. Quiché, Escuintla, Guatemala y Huehuetenango. Las temperaturas mínimas las vemos para Quiché con 8 grados y Huehuetenango con 9 grados. Máximas entre 21 y 22 para estos departamentos. Escuintla con 31.20. Seguimos el recorrido con Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango y Retaluleu. Jalapa con 15 grados. Jutiapa con 17, máximas entre 25 y 28 para estos departamentos. Quetzaltenango baja la temperatura hasta los 10 grados con máximas de 21 y Retaluleu con 32.22. Seguimos con Zacatepec, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y Xuchitepec. Es temperaturas mínimas para San Marcos y Sololá de 11 grados. Máximas de 21 y 23, Xuchitepec, máximas de 30, mínimas de 15. Finalizamos este recorrido conociendo las temperaturas de Totonicapán con 21. Baja la temperatura hasta los 8 grados y Zacapa con temperaturas máximas de 30 y mínimas de 19. De esa manera nosotros concluimos con las noticias con respecto a las condiciones climatológicas para el resto de la jornada. Continuamos con más. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. Presentó Muchas gracias, Lorraine. La información del clima, completamos el recorrido por Prensa Libre. Y las otras portadas que encontramos en su interior. Mundo Económico, esta hora de la mañana con más noticias. Y esto nos dice, iniciativa de tarjeta de crédito sería aprobada hoy. Toque de intereses, iniciativa legal que genera controversia en diversos sectores del país. Vamos entonces a ver qué dice Mundo Económico Internacional. Revelaciones hacen que Volkswagen se hunda. Y una noticia más para compartir a esta hora de la mañana. La embajada en Noruega habla justamente de este traslado y una nueva tragedia aérea que cobra la vía de 36 avión cargueros estrella en Sudán del Sur. Aeronave no estaba en condiciones de volar, declara el fabricante. La caricatura del día apareciendo en pantalla. El embajador, y de acuerdo a las noticias dadas a conocer por la representación diplomática noruega en Guatemala, va a cerrar sus puertas en el país como parte de las cinco embajadas que el gobierno noruego va a cerrar el próximo año. El comunicado fue emitido a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, en el cual resalta que los cambios que se producen en el servicio exterior y con su presencia internacional son resultado de sus prioridades políticas y condiciones presupuestarias. Agregan que esperan continuar con la buena relación diplomática con nuestra nación, pero que no existen planes de abrir una nueva embajada en la región centroamericana. Tampoco han decidido que embajada de América Latina será acreditada para Guatemala y los otros países centroamericanos. Así lo informaban ayer autoridades del Cuerpo Diplomático. Y en Ciudad San Cristóbal, en Misco, continúa la incertidumbre sobre qué es lo que va a suceder con el desprendimiento de tierra que continúa creciendo en la octava avenida y octava calle frente a los condominios de San Marino. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres señala que debe de evaluarse los drenajes de los condominios aledaños. Los escuchamos. Nuevos retumbos despertaron la angustia en los vecinos de los condominios San Marino y Los Arcos 2 en la zona 8 de Misco, donde desde el 19 de octubre que ocurrió el primer deslave, no han parado los desprendimientos de tierra en la zona de riesgo sin que las autoridades misqueñas aparezcan. El socavamiento que se ve, no se ve, perdón, es el socavamiento que está también sobre la calle debido a problemas que tienen en la tubería. Adicionalmente están los retumbos que se oyen por el deslave que hubo anoche. Realmente no ha venido ningún personero de la Municipalidad de Misco a ver este problema. Pese al socavamiento sobre una caída de 140 metros, los vecinos denuncian que han ingresado camiones con materiales de construcción de casas nuevas a uno de los condominios, pese a la prohibición de transitar por la calle inhabilitada ante la incertidumbre sobre la estabilidad de la tierra en la zona. Un pick-up de más de 3 toneladas que traía piedrín. Los señores de San Marino, la administración de San Marino, ellos dicen que están autorizados y que van a seguir ingresando material para seguir construyendo. Yo le exhortaría a todas las personas que están adquiriendo viviendas acá en San Marino que previo a comprar, primero que les den un estudio de pre-factibilidad donde se establezca si realmente este lugar está propicio para poder habitarlo. Lamentablemente las autoridades municipales autorizan construcciones de lugares donde no son viables. Entonces nos preocuparía mucho que pasara un caso como estos y como manifestábamos la vez pasada que de pronto por estos problemas de los drenajes, que parece que aquí vienen a desembocar todos los de arriba, todas estas áreas, entonces prácticamente vengan a colapsar todo esto y suceda un caso similar como la zona 6 o zona 2, si no estoy mal. El informe técnico de la Conred señala que la problemática data de 1998, menciona la descarga indirectamente de las aguas pluviales del condominio San Marino ubicado frente al talud que colapsó. Las recomendaciones que nosotros estamos dando es siempre verificar la condición de los drenajes en sectores cercanos para identificar alguna situación que se pueda estar presentando y luego también monitorear y estar atentos a los drenajes pluviales, de los drenajes de las lluvias que estaban generando también la erosión de la tierra y por lo tanto los retumbos que las personas escuchan al momento que se da un desprendimiento de tierra. El informe trasladado a las autoridades municipales señala que deben realizarse estudios técnicos en los suelos ante el potencial riesgo del área tanto en el talud como en el colapso de la octava calle que es una de las vías de acceso a los residenciales. Los guatemaltecos que regularmente son beneficiados con el subsidio a la energía que consumen pronto verán los recibos de luz con un incremento económico debido a que salieron del programa social de energía eléctrica por orden del Instituto Nacional de Electrificación. Los usuarios que se verán afectados por la disposición del INDE de disminuir la cantidad de beneficiarios del subsidio a la energía eléctrica son principalmente los que consumen entre 50 y 100 kilowatts al mes. La medida fue tomada por el Instituto Nacional de Electrificación hace aproximadamente dos meses pero no se había socializado la información y muy pocos los habían amparados en la autonomía de la entidad. La decisión se tomó en parte por las bajas que han experimentado los hidrocarburos aporta un analista de la Universidad San Carlos de Guatemala. ¿A qué se debe eso? A que en estos momentos el precio de la... como buena parte de la energía es movida por búnker y por el sistema de hidrocarburos entonces cuando se encarecen los hidrocarburos y el precio del petróleo se encarece la tarifa de energía eléctrica. Ahora podemos ver todos que incluso estamos pagando bastante menos mensualmente en nuestras tarifas de energía. La medida de incrementar más usuarios al programa de subsidios fue responsabilidad del gobierno de Alfonso Portillo una decisión que riñe en la actualidad con la lógica pues debido a su autonomía el INDE deja de percibir esos ingresos lo que únicamente va en detrimento de la entidad misma advierte el economista Hugo Maul. Y aquí está claro, el subsidio o se reduce y se focaliza efectivamente en los más pobres o el gobierno reconoce el subsidio dentro del presupuesto y lo pone como un aporte adicional o simplemente quiebran al Instituto Nacional de Electrificación. A pesar del anuncio de limitar el número de beneficiarios y que las nuevas decisiones entren en vigencia en noviembre el presidente Alejandro Maldonado pidió al ministro de Energía y Minas que la disposición entre en vigencia hasta diciembre tiempo en que podrán discutirse las medidas con los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca y encontrar una salida más viable y que no afecte a los usuarios con menos recursos. Bueno, parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana y Julio de León termina el recorrido en las calles de la ciudad. Por eso platicamos rápidamente con él nuevamente. Adelante. Hola Anitza, hola Ricardo y a todos los compañeros en el estudio. ¿Me escuchan? Muy bien, perfectamente. Adelante Julio, ¿qué tenés para reportar? Y bueno, la verdad es que continúa aquí en la Petapa, el tránsito está pues fluyendo, es un tránsito moderado podríamos decir. Ahora ustedes pueden ver ahí ya la cola del semáforo se alarga, estamos hablando de la altura de la 13 avenida donde hace la intersección con la avenida Petapa. Sabemos por la información que hemos estado teniendo y la actualización de también nuestro amigo Cardona que hay, bueno, han habido otros ataques armados, esto afecta el tráfico definitivamente en tres puntos de la ciudad. Uno de ellos es el que hemos estado anunciando desde la mañana y es el del Boulevard Liberación, por lo tanto las personas que toman rutas por el Trevo, la Roosevelt, Petapa y Aguilar Batres, incluso la San Juan, les pedimos que tengan pues paciencia pues por este tema, ¿no? Del altercado pues hubo un piloto baleado y las autoridades continúan en el lugar de los hechos. Luego tenemos en la zona 6, en la calle Martí, estamos hablando de la quinta avenida cerca de la iglesia de la parroquia en donde otro incidente sucedió también, por lo que el tránsito también se ve afectado desde ese punto. Gracias.